Me pone bellaco Porque esto esta bueno Me pone bellaco Porque esto esta bueno Si tu me lo mueves mami Por te hago un atraco Porque esto esta bueno Me pone bellaco Si tu me lo mueves mami Por te hago un atraco Me pone bellaco, 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 bellaco Me pone bellaco, 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 bellaco Bellaqueo, 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 bellaqueo Que bailen bellaco con bellaca La gordita, la blanca y la flaca Lo hacemos en el barco, en la cocina Un punto de venta en la esquina Estamos rodeados de millones Para las putus somos condones Sonando hasta la discoteca Bellaco, 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 bellaco Bellaco, 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 bellaco El novio lo dejo en el trabajo Toda clase pastilla en la mesa Mezcla ciro con la cerveza Bellaqueo, mueve esa chapa que te veo Hoy me pongo bad Pa' comerte ese conejo Catalina Pon la mano aquí si tú la tienes fría Yo tengo la pan para prendía Y tú sabes cómo hacerlo Pa' que nunca se baje Yo sé cómo hacértelo Pa que al cielo tú viajero Por que esto está bueno Me ponés bellaco Si tú me lo mueves mami Y porque hago un atracto Por que esto está bueno Me ponés bellaco Si tu me lo mueves mami Y porque hago un atracto Me pones bellaco, 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 bellaco Me pones bellaco, 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 bellaco Bellaqueo, 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 bellaqueo Siempre metido en el bellaqueo, con la juca en la mano y el botellego La nota me da por el maleanteo como un Call of Duty y formo un tiroteo En palabras creo, solo si las veo, dices que eres sata pues dale sateo Yo te juro por Dios que me vuelvo ateo Y ese culo pa' mí es como un libro de teo Un beso a la amiga le da Me mira y se va Enfoca ese culo pa' acá Cualquiera le da una nalga Por ir de malvada En la disco es más descarada Por ese culo a cualquiera se atraca Los bobos son míos sin prender hadacas Me gusta ese culo Y al que se pase le voy a dar dos placas Esto está bueno con esos senos Yo pilotando ligero sin freno La moto quemo Y tú que me lo mueves dañino Como el veneno Roba todos los chiringuitos Pa' ya recogerte cuando haga fresquito Que si yo corono con esos chiritos Te lo mamo hasta que te lo derrito Porque hago un atraco y toito Lo que tú me estés pidiendo Porque esto está bueno Y me pone bellaco tu movimiento Porque abro los ojos en el agua del río Guadalquivir Y hoy voy a enseñarte las cosas Que en la escuela no aprendí Porque tú me tienes loco Loco, 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 loquito de la cabeza Me enamoro poco a poco Cuando me mueves todo eso Y cuando tú me besas, yeah Porque esto está bueno Me pone bellaco Si tú me lo mueves, mami Y por ti hago un atraco Porque esto está bueno Me pone bellaco Si tú me lo mueves, mami Y por ti hago un atraco Me pone bellaco, 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 bellaco Me pone bellaco, 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 bellaco Bellaqueo, 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 bellaqueo Yo, Pedro Calderón, manega, dímelo Ceja Estejitas en la casa con Delacrim Ya, 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 go, dile de Youn que se fue la luz De Youn, Yeezy Dímelo Fito, mi hermano Dímelo, Daddy, ja, ja Foxy Music, manega Los brilantes De la crrrrem Cuidaito que se pase con nosotros Que, bueno, le doy una que no quiere dos Cuidaito Pa, pa, pa